El cuerpo de bomberos de Pérez Celedón atendió a la mañana de este miércoles un incendio que se presentó en una estructura la cual fue consumida en su totalidad por las llamas. La casita medía 100 metros cuadrados y se encontraba desocupada en el momento del incendio. En ella vivían una madre y sus cuatro hijos quienes no estaban en la vivienda, por lo que se reportan solo dos daños materiales. Atendemos fuego en una vivienda en San José, Pérez Celedón, Daniel Flores, Bairro de Los Ángeles, contigo el Colón de Construcción. A nuestra llegada tenemos una vivienda aproximada a 100 metros cuadrados en la cual se encuentra consumida por el fuego. Nos dedicamos a la protección de las viviendas aledañas y posteriormente a la extensión del incendio. En el lugar no hay persona ni víctima dentro de la vivienda. Las causas que generaron el juego aún se desconocen. Si alguna persona quiere colaborar con esta familia puede comunicarse al número telefónico 8807-5127.